¡Cante, divinete! ¡Cante, divinete! ¡Cante, divinete! ¡Cante, divinete! ¡Dime, more, fregones! ¡Somos mejor que los de ayer! ¡Compárenme, críticones! ¡Cante, divinete! ¡Dime, more, fregones! ¡Cantarles, materias olvidadas! 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 La sentencia fue de no de, y firmó a la fuerza privada Todo poderoso, amada por todos, perna sureña Quito fuerte, paco lucha, edipa que es hermano Chau, el anciano te digo, pita el corte, después se viene loca El himno ha dicho, cantando, ay de felicidad ¡Eso! ¡Venga! ¡Suba la mano con cesto! ¡Vamos a reír los patos! Ríe, 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 ríe en tu voz ¡Vamos a reír los patos! Que tu sonrisa nadie mira, le demole ¡Vamos a reír los patos! Loco, 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 loco ¡Hola mi gente! Bienvenidos aquí a la segunda parte del festival de Héctor La Voz Estamos ya esperando la siguiente orquesta Viene esto súper, súper brutal mi gente, así que les recomiendo que se queden ahí en el contenido ¡Vamos! 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 Pasa Me Olvida y nos toca a todos nosotros que la labor que Héctor hizo en esta tierra continúe por nosotros y el apoyo de ustedes. Luego de 31 años, la ciudad que lo vio nacer, 11, será testigo del reencuentro más importante de la música latina de los últimos tiempos. Vuelve, la orquesta que acompañó al cantante de los cantantes. Ellos son Reinaldo Jorge. Pablo Chino Núñez. Rey Martínez. Viene Pueblo, viene esa mano. José Mangual Junior. Está aquí, viene esa mano Ponce. Y Eddie Montalvo. ¡Montalvo en la casa! Estas leyendas estarán acompañando al hombre que ha llevado con respeto y responsabilidad el legado del cantante de los cantantes por el mundo entero. Damas y caballeros, prepárense para vivir una noche mágica llena de emociones y recuerdos. Una velada inolvidable. Con ustedes, Joseph Amado y la orquesta del cantante de los cantantes. ¡Vamos! 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 Porque yo soy agama, soy la gente la que te reclama, pero nadie puede comprender. Nosotros somos buenos compañeros, con mucho gusto les vamos a presentar un partante que nos hemos coronado, como el ley de la puntualidad. Un partante que nos hemos coronado, como el ley de la puntualidad, ya nos tiene una señal que el hombre fin llegó, ya nos tiene una señal que el hombre fin llegó. Ahora quedan con ustedes, el cantante de los cantantes, con ustedes en Colavo. Yo soy Héctor Lago, sin pochillo de estatura. Miren que musculatura, miren que linda figura, la verdad es que yo me veo bien. Yo seguiré mi raíz, cantando con sabrosura. Siempre estaré con ustedes por señor, hasta que a mí me lleven. Encontrando mi voluntad, que me lleven a la sepultura. y que me lleven a la sepultura. Buenas noches al Cero. Y querido el único e inimitable, es con la voz. ¿Quién te quiere? Tú y tu voz sonora. Nosotros solo queremos que llegues a la hora. Aquí están equivocados, si se lo digo como un hermano. Yo no soy quien llega tarde, ustedes llegan muy bien por amor. ¿Quién te quiere? Tú y tu voz sonora. Nosotros solo queremos que llegues a la hora. Si ustedes me critican, por eso de llegar tarde. Pero mi gente se dan cuenta que yo vengo con bonito maquillaje. ¿Quién te quiere? Tú y tu voz sonora. Nosotros solo queremos que llegues a la hora. Antes era bien perdido, ahora todo sorprendido. Bebé que llegó temprano y dicen que cambio el muchacho ha tenido. ¿Quién te quiere? Tú y tu voz sonora. Nosotros solo queremos que llegues a la hora. Mira, comenzamos entrando el calor. Y la pregunta obligatoria es ¿Dónde están los cerceros en esta noche? Que se acercan. Que se acercan. Que se acercan. Que se acercan. Música Música Una vez más, una vez más, que se escuche en el cielo, dice... Música 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 Me dicen que yo estoy loco, pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que si mis ojos no pueden vivir Porque yo me he tomado y lo toco un poco y me hace sacudir Esa risa no es que loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco, pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que si mis ojos no pueden vivir Porque yo me he tomado y lo toco un poco y me hace sacudir Para todos los salueros ponseños ¿Esto qué dicen? Vamos a reír un poco Pero que vamos, 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 vamos a reír un poco Vamos a reír un poco Si te quieres ver, ríete pa' ya Vamos a reír un poco Esa risa yo te digo no es de loco Vamos a reír un poco Loco, 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 loco Vamos a reír un poco ¡Vamos! 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 ¡Suspenho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a reír un poco! Anda, camina, camina y decida Vamos a reír un poco Te estoy diciendo que cambié la cara de celda Vamos a reír un poco Pero que reía que acabe de acuerdo a de acuerdo Vamos a reír un poco Para que ría, para que ría en cada lugar Vamos a reír un poco Oye, pero con risa de río Vamos a reír un poco Tu sonrisa se me se siente con mucho sabor Vamos a reír un poco Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Vamos a reír un poco Ría en cada lugar A la final A la final A la final A la final Agua Dice Muchas gracias Cuando era inmontal, este proyecto ya tiene tres años Cuando era inmontal, lo besito Seguro, firme y decidido Buscando una mejor soledad Rechazando, el sabor, el sabor con el ritmo Dándole vida este conjunto musical Reunidos en una sola pieza Modernos los pulveros Lo vamos a volar Rechazando y respetando a quien no sepa respetar Conmigo Conmigo Para adelante Para adelante De frente Vamos a disfrutar Que lo vuelto No fue golpe de suerte Somos allá y manchete Y esta es la verdad Y esta es la verdad Venga, mose Bañate Acáganse De nuevo que vamos a demostrar Que lo nuestro No fue golpe de suerte Somos allá y manchete Y esta es la verdad Fuente, fuente, fuente Acá y manchete Aquí queda demostrado Que suerte y fuerte Muy fuerte Fuente, fuente Acá y manchete Tú ves que el palo descansa Mientras que el hacha va y viene Fuente, fuente Acá y manchete Y cuando el hacha se sienta Se cae y se cae de frente Fuente, fuente Acá y manchete A donde quiera que me vendo Mamita y yo vamos frente Fuente, fuente Acá y manchete Y yo soy como el roble viejo Mientras más viejo Más fuerte Fuente, fuente Oye Acá y manchete Que levanten las manos Todos los gocenos que les gustan Que lo estamos pasando bien Mientras más viejos ¡Vente, fuente, fuente! ¿Qué? Acá y manchete Acá y manchete Acá y manchete Camina que vengo de frente Camina que vengo de frente Con la fuerza y aún伸ce Cuente, fuente Acá y manchete Acá y manchete Mientras más miedo, más fuerte Fuerte, fuerte Macha y machate Por eso te digo a tu perro Bueno, yo no te aguanto Si te quieres ir, pepe Fuerte, fuerte Macha y machate Vivo Macha y machate Mientras más miedo, se hace lo que digo Macha y machate Que joya, yo me confunde Fuerte, fuerte Como el hacha y el machete Macha y machate Y mi machete está firado Macha y machate Y si no está ya camina Ya la vete Vete y yo no te bote Macha y machate Recoge monete, vete Macha y machate Que Dios te dé buena suerte Vete, ve-te Macha y machate Vamos Misión Vamos , misión Más 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 Y la reina de la casa 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 Y con mi corazón Y la reina de la casa Y la reina de la casa Y con mi corazón 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 Mi alma con tu vida, no te ospitará Porque yo se le canta, desde la camina Pero Dios me canta de conseño, ay, mientras me oliva Hoy al dedicar este recuerdo que en vivo Hoy yo soy tu hijo, y no voy a olvidarte Por eso al dejarte mi alma entristecida No será perdida, tierra trópica Porque yo se le canta, desde la camina Pero Dios me canta de morir, que en vivo, ay, mientras me oliva Y en la hospitalaria, esa es por qué Piedad de miel, hoy es mi plegaria Y es la necesaria, hogares a la camina Mi canción sentida, no te has de olvidar Porque yo se le canta, desde la camina Pero Dios me canta de morir, que en vivo, ay, mientras me oliva En la hospitalaria Te quiero ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Zumba! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Zumba! ¡Fuerte! 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 El día de mi suerte, el día de mi muerte, el día de mi suerte cambiará. Esperando mi suerte quedé yo, pero mi vida todo lo confundió. Sobreviviendo en una realidad, de la cual yo no podía ni escapar. Para que un hombre pueda ser bien, aunque se acorde de mi sociedad. A la que se te quita la mitad, no te apoya que mi suerte cambiará. A la que se te quita la mitad, no te apoya que mi suerte quedé yo, pero mi vida todo lo confundió. Seguro que mi suerte cambiará. Neno. El día de mi suerte, el día de mi suerte, el día de mi suerte, el día de mi suerte cambiará. Muchas veces me pongo a contemplar, pero nunca a nadie le he hecho mal. Porque la vida sí me ha de chacar, así lo que busco es la felicidad. Traté de complacer la humanidad, pero mi lucha aquí ha sido un fallar. No pierdo la esperanza de luchar. Y entre seguro que mi suerte cambiará. Traté de complacer la mitad, no te apoya que mi suerte, el día de mi suerte, el día de mi suerte, el día de mi suerte cambiará. Sufrí la parte de mi vida ya, sin un complejo de inferioridad. Por eso no me canso de esperar, porque un día de mi suerte, el 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 día de mi suerte. Pronto llegará, el día de mi suerte, el día de mi suerte. Seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará, el día de mi suerte, 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 el día de mi suerte. Muchas veces me pongo a contemplar, pero nunca a nadie le he hecho mal. Porque la vida sí me ha de chacar, así lo que busco es la felicidad. Traté de complacer la humanidad, pero mi lucha aquí ha sido un fallar. No pierdo la esperanza de luchar, y estoy seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará, el día de mi suerte, 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 el día de mi suerte. ¿Cómo también si no podés sobrellevar? Si el destino me puede mencionar Te juro que no puedo para alcanzar Estoy cansado de volver a esperar Y estoy seguro que mi suerte cambia la carta o verá ¡Pelé! Igual día no encuentro hoy, estoy aquí con ustedes ¡Vamos! ¡Pelé! 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 Vamos a bailar la boca, la boca de Panamá Los muchachos se colocan, jugando a la recta final ¡Eh! Vamos a bailar la boca, la boca de Panamá Esto es una cosa fácil y muy buena para bailar Vamos a bailar la boca, la boca de Panamá Los muchachos se colomban, cuando nadie camina Si el que estuviera en la ciudad mirando, que me tiene trastornado Y cuando baila la mula, hay mamacita que duele tal Y cuando baila la mula, hay mamacita que duele tal Y cuando baila la mula, hay mamacita que duele tal Y cuando baila la mula, hay mamacita que duele tal Y cuando baila la mula, hay mamacita que duele tal ¡Gracias! 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 La Navidad A todos nos va a alejar En mi barrio cantando A todos nos va a alejar Cerca la Navidad A todos nos va a alejar En mi barrio cantando A veces felicidad A todos nos va a alejar Se acerca la Navidad A todos nos va a alejar En mi barrio cantando A veces felicidad Se acerca la Navidad A todos nos va a alejar En mi barrio cantando A veces felicidad Suba la Navidad Conceito Un 25 nació Y por el mes de diciembre Quiero morir despeciable La luz del mundo llegó Y por esta me despido Como en tu emoción Que pase un feliz año Le deseo de este corazón A salto de Navidad 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 No estamos tan lejos ¿Dónde están los Ponceños? Tenemos algo para ustedes Ayuda, señor ¿Dónde están los Ponceños? La Vera del Sur Ponce Ponce Ciudad señorial Por que la naturaleza Sembró su belleza Pueblo de grandes historias Dios sin fin de gloria Que vienen a mi memoria Y algunas voy a contar Hablaré del gran caray De su caballo y su coche Del viejo pita el tricoche Y de mi alina la vuelo Por el campo son del que Mane de la bella lanza De caba de montanel De perucho, de cointre Del chivo, pepe, también Su bello parque de bombas Único en el mundo entero Dos cortinas en el cor Bachelito la chancera Mérgica la playa entera Para Ponce es mi canción Dice Ayer se cantó Suena señorial La gana por todos De la sureña Ponce, Ponce Ponce, Ponce Ponce, Ponce Dice Ponce, Ponce Ayer se cantó Suena señorial Mérgica la chancera Amada por todos ¿Dónde están las mujeres? Ponce 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 ¡Ven! ¡Cállate aquí conmigo! ¡Viente mal los tiradores! ¡Ven! ¡Ven! Para mí es mi canto, es una señora llamada por todos. Vena Sureña, en la esquina de la señora, oye mi tiki, esta vecina rube que decía, ¡Parete! Así es mi canto, es una señora llamada por todos. Vena Sureña, yo voy por noche, barrio chiquito, pueblito. Vena Sureña, yo voy por noche, barrio chiquito, pueblito. Vena Sureña, yo voy por noche, barrio chiquito, pueblito. Vena Sureña, yo voy por noche, barrio chiquito, pueblito. Vena Sureña, yo voy por noche, barrio chiquito, pueblito. Vena sûr Mamita, oye, yo me voy pasadando. Para mí es mi canto, es una señora llamada por todos. Verna Sureña Mira que viene, oye, con una nota El chivo, Pepe, que es bebiendo Ahí te derrota Para ti es mi canto Ciudad señorial Llamada por todos Verna Sureña Agua Y que tiene pose en el medio La M Espérate, yo tengo una confusión aquí Que tiene pose en el medio La M A mi me habían dicho la M Que tiene pose en el medio La M Yo escuché como la M, verdad ¿Se escuchaste la M? Un aplauso para la alcaldesa Que se escuche, pose en el medio ¡Vamos! 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 Ahí Cómo lo escogieron Cómo lo empujaron Cómo lo llevaron 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 su solución sin pensar que de la muerte de esa se carga el Señor es el que todo lo sabe es el que todo lo ve no conoce el egoísmo que actúa de mala fe viene como poderoso es el Señor el como poderoso es el Señor viene el encantoario fue muerto y aquí fue crucificado la sentencia fue derrode y vino a la puerta y vino el como poderoso es el Señor el como poderoso es el Señor hoy es el ser que todo lo sabe es el ser que todo lo ve no conoce el egoísmo que actúa de mala fe el como poderoso es el Señor el como poderoso es el Señor es el Señor si viera morir a la el mundo y a nuestros pueblos el malo no existiera el locutor no existiera que en la cabeza es un mundo el como poderoso es el Señor el como poderoso es el Señor venga venga martínez no pasa nada no pasa nada Música Todo poderoso es el Señor Todo poderoso es el Señor Hoy en el juez que lo escupieron Y después que lo escubaron Todo lo que le hicieron Fueron todos perdonados Todo poderoso es el Señor Todo poderoso es el Señor Padre nuestro que nace en el cielo Líbranos de todo mal y líbranos de la mano Que nos quieren acabar El todo poderoso es el Señor El todo poderoso es el Señor Hoy ese es el que todito lo sabe Ese es el que no lo ve No conoce de hoy porque tú además lo crees El todo poderoso es el Señor El todo poderoso es el Señor Por tus hijos Por mis hijos Por Puerto Rico Y por todo Ponce Estamos en la recta final Esto va dedicado a Mami Eli En Naranjito Y a toda mi familia de Naranjito Que los quiero un montón de y se asistea Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Procurar de leer Sensacional cuando se vio en la madrugada A mediodía Ya noticia confirmada Y en la tarde Materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya la conocen donde quiera Tu nombre ha sido un retrato que corté Y en el álbum el olvido lo meté Pero tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Procurar de leer El comentario que nací en la madrugada Y fuimos ambos La noticia fue pagada Y en la tarde Materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Y para querer un periódico de ayer Porque no dicen a mí todos saben Ya yo no quiero leer Un periódico de bien Tú no se viste pa' dar a mami Y alza pa' con yo te eche Un periódico de bien Echa camina a bailar el carácter de mi vida A bailar el carácter de mi lado Un periódico de bien Tú eres el diario de la prensa Radio Vempa, Radio Vempa Radio Vempa, Radio Vempa Radio Vempa, Radio Vempa ¡Gracias! Música Música Yo quiero llevármelo en el corazón a todos ustedes La música de Héctor Labo es luz Y yo quisiera que todos ustedes con sus dispositivos celulares Nos regalaran un poquito de luz Vamos a devolverle la luz a Héctor Vamos a apuntar los celulares al cielo Enciéndanlos todos, enciéndanlos todos Todos los celulares encendidos Vamos Ponce que ustedes pueden ¡Venga! Ahí todavía faltan Yo voy a colaborar con el mío Ahora ustedes le cantan a su hijo ¡Para la bombilla! Pablo Chino Núñez Dice así ¡Gracias por estar aquí! ¡Solvete que queremos! Y vamos a bajar la cera Para escucharlos a ustedes Que se escuchen el cielo ¡Vamos Ponce! ¡Vamos Ponce! Y yo a ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Yo soy el chico Y de cosas malos Entre raras de chile Que ahora lo que es la fuerza Por el tiempo para la intensidad Y vamos a cantarte comienza ¡Un aplauso para ustedes! ¡Ahora me toca a mí! Me para siempre en la calle Mucha gente quiere comentar Yo sé, ¿no? En Ponce, ¿tú estás hechido? Siempre comienzan a cien fiestas Y nadie pregunta, ay, si sufro, si o no Si tengo una pena, que lleve muy loco Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar Que el público vaya, para poder me enunciar El de Ateneo Y yo soy el cantante Muy popular, ¿dónde? Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi juego voy a brindar Me agarra aire, Ponce, agarra aire ¡Regálame un amor! ¡Gracias! 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 Hoy te dedico, mi memoria me vale Somos mejores que los de ayer Compares me criticó Hoy te dedico, mi memoria me vale Si no me quieren en mi lado Cuando fuera no me llores Hoy te dedico, mi memoria me vale Y yo te canto de la vida Olvida tu pena y tus dolores Hoy te dedico, mi memoria me vale Baila, si quiere bailar Canta, si quiere cantar, mamá Hoy te dedico, mi memoria me vale Porque yo soy el cantante, vamos a celebrar No quiero pensar lo mismo en cantar, cantar Hoy te dedico, mi memoria me vale El emprego de la montaña, es así que las canciones Hoy te dedico, mi memoria me vale Agua Va, 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 va Va, va, va Sube la mano, monse, que ya estamos despediendo Muchísimas gracias por el servicio Muchísimas gracias por la invitación No te olvido, mamá Sube la mano, monseño ¡Súbe la mano! ¡Se me suena! ¡Así se ve lo que dice! ¡Ele, le, 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 le! ¡Súbe la mano! ¡Míralo ahí! ¡Súbe la mano! ¡Súbe la mano! ¡Que viva la gente! 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 ¡Súbe la mano! ¡Que viva la gente! ¡Que viva la gente! ¡Escucha bien ese coro! ¡Dice todo sí, señores! ¡Súbe la mano! ¡Súbe la mano! ¡Que viva la gente! ¡Súbe la mano! ¡No hay quienes cantando para los actos con pantalones! ¡Súbe la mano! 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 Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, esta bandera puertorriqueña. Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, esta bandera puertorriqueña. Ustedes solitos dicen que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, esta bandera puertorriqueña. El nombre de mis compañeros, el nombre de todas estas leyendas que me acompañan, el invitado de nosotros, Claudio. Yo me lo llevo en el corazón a todos ustedes. No lo soñé así. No me esperaba esto tan hermoso ni ese ejemplo de la gente de la alcaldía. En el fondo de nuestro corazón, gracias por invitarnos, gracias por recibirnos de parte de este venezolano. Muchísimas gracias por aceptarnos. ¡Ere esa mano, vien esa mano, vien esa mano! ¡Ere esa mano al compañero León Robo! ¿Qué lo dije, qué lo dije後y? ¡Qué lo dije hermano, sube! Aquí tenemos un hermano y un amigo. Estamos muy lejos del artisteo. Simplemente tenemos trabajadores de este género maravilloso. Y que estamos agradecidos con la vida. Y con Conteo José, gracias. Gracias por este cariño. Hasta la próxima oportunidad, si Dios lo permite. Se les quiere muchísimo. ¿Quieres los hermanos? Hoy en suerte te confunde. Cuando el niño te quiere, yo lo sé. Eric Ondalvo, Rey Martínez, Pablo Chila Duñoz, José Luis Manuel, Reynando Jorge, Alessandre, Juli Álvarez, Juli Ramos, Denise Hernández, ustedes muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Con todo el respeto del mundo, a la esperanza de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ustedes! Los más grandes de este mundo Siempre me hace sentir Un orgullo profundo ¡Loriame! ¡Vengan conmigo! No más preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes Mi gente siempre responde Vivieron todos Para huir de Guaracha Pero como soy de ustedes Yo los invitaré a cantar Los migos sí van a gozar Yo los invitaré a cantar Los migos sí ¡Loriame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!